La exposición El pulso del cuerpo, usos y representaciones del espacio es la segunda presentación pública de la colección Pera Moral Art, después de Ornamento y Delito. Esta exposición es, a su vez, un recorrido por algunas de las mejores imágenes del siglo XX, imágenes de fotógrafos como Cartier-Bresson o Helen Levitt, Robert Frank, David Goldblatt, Hamaguchi o Ito Barrada, autores todos ellos que han mostrado el espacio y cómo la acción humana crea y define esos espacios. La calle como el lugar de la celebración, pero también el lugar del juego y el lugar de la revuelta. O la arquitectura como una manera de marcar las formas de habitar, en el caso, por ejemplo, es muy importante, de Ito Barrada o de Xavier Rivas y Manolo Laguillo, que han hecho de las partes menos simbólicas de la ciudad su tema de trabajo. Y, a su vez, otra serie de autores que plantean, a partir de la reconfiguración de signos o de imágenes mediáticas, plantean nuevos lugares que tienen más que ver con la fantasía, con la memoria, con la imaginación, en suma, y que incorporan técnicas, sobre todo la técnica del collage, que permite ese trabajo con el tiempo. En suma, es una exposición que trata del cuerpo, que trata del espacio y que trata del tiempo en el que se desarrollan las acciones de los cuerpos. Gracias por ver el video.